Recuerda el sacrificio ¿Qué hizo mi Señor al morir allá en la cruz para darnos salvación? Aquellos duros clavos traspasaron sus manos Todo lo hizo por amor a la humanidad Gracias Señor Muchas gracias te doy Gracias por tu amor Porque sin merecerlo Tú moriste por mí Tú demostraste desde la cruz Este gran amor En agradecimiento A ese sacrificio Yo prometo servirte El resto de mi vida Yo quiero darte honra Y gloria a mi Señor Porque sería Una ingratitud Si yo de ti me alejara Gracias Señor Por ese sacrificio Que hiciste en la cruz del Calvario Por amor a la humanidad En agradecimiento Yo quiero servirte El resto de mi vida Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Muchas gracias Muchas gracias Te doy Gracias por tu amor Gracias por tu amor Porque sin merecerlo Tú moriste por mí Tú demostraste desde la cruz Ese gran amor Y tu agradecimiento A ese sacrificio Yo prometo servirte El resto de mi vida El resto de mi vida Yo quiero darte honra Y gloria a mi Señor Porque sería Una ingratitud Si yo de ti me alejara Porque sería Una ingratitud Si yo de ti me alejara Si yo de ti me alejara Si yo de ti me alejara